Bueno, pues empezamos puntuales la sesión de tarde de estas jornadas de desprivatización de la sanidad pública. Reitero, como las compañeras de la mañana, los agradecimientos a la organización. Quiero hacer extensivo también los agradecimientos a toda la gente que habéis asistido, sobre todo a la gente que habéis venido de otros lugares de Madrid, por el trastorno y por lo que demuestra de compromiso de estar hoy, un viernes a la tarde, dedicando nuestro tiempo a esta lucha por conservar un servicio de salud público de calidad. Habla mucho de la gente que estáis aquí y yo quiero, desde nuestra organización, reconoceroslo. Es un placer volver a encontrarnos después de esta temporada tan dura que hemos pasado y yo espero que este acto sea el primero de muchos otros en los que nos vamos a ver, porque casi toda la gente que estamos aquí, que nos dedicamos a la sanidad, bueno, pues hemos pasado un año horribilis en el que nunca pensamos que nos íbamos a ver, trabajando como locos y como locas sin medios, que es algo que a nosotras, a nuestra generación, no nos había ocurrido nunca, que en nuestro país no había ocurrido nunca, sí en otros, en otros países y en otros continentes. Lo que nosotros hemos vivido en este año es lo cotidiano y también tendría que ser algo que nos haga pensar. Quiero por eso también que desde este acto sirvan estas palabras para hacer un agradecimiento a todos los profesionales de la sanidad pública y no solo a los sanitarios, también a todos los profesionales. Lo hago extensivo porque nos han pedido por redes también que hagamos extensivo a los profesionales no sanitarios, sobre todo a gente como la de ambulancias, que está muy precarizada y nos lo han pedido y hacemos extensivo el agradecimiento. Y también a profesionales como transportistas o trabajadores y trabajadoras de supermercados que también han servido. Si algo ha demostrado esta pandemia es que efectivamente en una sociedad avanzada es imprescindible y es crucial tener una sanidad pública para tener una vida digna, pero también ha servido como oportunidad para que aquellos que ven en la salud un negocio pues otra vez pongan sus garras. Y es por ello tan importante escucharnos una vez más en foros como el de hoy y además que se hagan en las instituciones, en una institución como la que tenemos hoy en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados, que es donde reside la soberanía de nuestro pueblo. Paso ya a presentar a los magníficos compañeros y compañeras que nos acompañan hoy. Me honra muchísimo compartir una mesa con compañeros y compañeras que llevan tantísimos años defendiendo la sanidad pública y hablamos de las comunidades autónomas que tienen más privatizada la sanidad pública, que son Galicia, Andalucía, Madrid y Cataluña y que tienen una tradición de gobiernos o de modos de gobierno bastante de derechas que creo que también es digno de señalar. Paso a presentar a la compañera María Luisa Lore Saguín, que para todos es mariquiña, por eso lo tengo que mirar. María Luisa no solo es una magnífica profesional de la sanidad pública, sino que lleva muchísimos años defendiendo el derecho a la salud para toda la ciudadanía y ahora mismo es presidenta de la asociación gallega para la defensa de la sanidad pública. Tuya es la palabra, compañera. ¿Así? Un momentito que abro aquí. Pues eso reitero a los organizadores, a Amparo, a todos, a Unidas Podemos, estar aquí y poder hablar de nuestra querida Galicia y sus problemas sanitarios. Bueno, como ya me gusta que la charla se llame desprivatización, porque siempre hablamos de la privatización y creo que hay que empezar a hablar de la desprivatización de la sanidad. Y creo que ahora voy a tomar ese título a partir de ahora en todas mis charlas. Bueno, también dentro del título está esta ley, ya se dijo mucho. Fue una ley necesaria para privatizar la sanidad, fragmentar el sistema y privatizar su gestión. Las nuevas formas de gestión se ensayaron en Galicia, como decía el doctor, a la mañana. Las fundaciones sanitarias fueron constituidas allí en 1993, cuando Romay Becaría era consellero de Sanidad y Núñez Feijóo era gerente del Sergas para gestionar cuatro hospitales comarcales que ellos decían sin los vicios de la gestión pública. Ya en 1996 el hospital funcionaba a la mitad de su capacidad, su gestión era un descontrol y sus cuentas ya estaban falseadas. Un informe del Consello de Contas dos años después advierte de las graves irregularidades financieras y en la contratación del personal. En el mismo año de 1998, Aznar nombra ministro a Romay y se va con el Feijóo, que fue presidente del Insalud, y se dedicó a patear todos los hospitales de Madrid, hablando de las lindezas de estas nuevas formas de gestión, a pesar, poniendo de ejemplo a Galicia, sin contar, claro, lo del informe del Consello de Contas. Tras la movilización ciudadana en el año 2008, el bipartito disuelve las fundaciones. Aquí, el otro día, os puse aquí esto porque el otro día, bueno, el marzo de 2021, Feijóo, que siempre paga bien a sus amigos, volvió a recuperar a Romay, bueno, ya lo tiene recuperado todo este tiempo, pero más. Feijóo gana las elecciones en Galicia en el año 2009 y sigue adelante con la privatización del Sergas, empezando aquí ya con un proyecto enorme que era el del hospital de Vigo, que cambió el del bipartito de nada más llegar para hacer un modelo PFI del que se habló la mañana. Al final, es un hospital recortado, con muchos problemas de dotación e infraestructura. El canon de 72 millones paga simplemente la construcción y los servicios no sanitarios y mantienen, a pesar de todo, el concierto de Povisa, a pesar de que recortando las 400 camas del proyecto que tiene Povisa para poder seguir pagándole los 90 millones de euros al año a Povisa, ahora Rivera Salud o Centene Corporation, es decir, Sanidad Yankee. En este momento, el canon en Vigo, más Povisa, solo el canon, más Povisa, ya son 162 millones al año, con lo cual el gasto en atención hospitalaria en Vigo son 540 millones de euros, un gasto estratosférico, teniendo en cuenta que a Coruña, que realiza trasplantes y es un pueblo grande, gasta 465 millones y los demás menos, Santiago 414, y además la lista de espera quirúrgica es mucho mayor que el del resto de las áreas sanitarias, habiendo ahora 10.000 personas con respecto a 7.000 y pico, como mucho que hay en los otros hospitales, lo que convierte a la atención hospitalaria de Vigo en la más cara y en la peor, es decir, la más ineficiente de Galicia, porque es la más privatizada. En el año 2013, ya al final de la legislatura, Feijó, para dejar todo atado y bien atado, hace una ampliación de la ley 1597 y hace una ley que se llama, de forma paradójica, la racionalización del sector público autonómico de Galicia, y sus objetivos eran la creación de entes instrumentales para la gestión empresarial de los servicios públicos y también del SERGAS, y la implantación de nuevos modelos de contratación que favorecen a las empresas privadas, como la contratación precomercial, es decir, yo te contrato este producto, aunque no sé cómo va a funcionar, pero ya te pago, y si funciona, pues los beneficios para ti, y el diálogo competitivo, que es decir, yo elijo lo que voy a vender al SERGAS, porque para eso soy el que lo vendo, ¿no? Eso son las contrataciones que hace. En estos entes empresariales que hacen esta ley, uno es la ciencia de conocimiento, cuyos objetivos es la gestión de la docencia, la investigación, la innovación, la evaluación de tecnologías y los biobancos. Es decir, la estrategia del SERGAS más importante está en manos de la ciencia de conocimiento ACIS, que además entre sus objetivos está la creación de redes de conocimiento, eso según dice la propia ley, con agentes privados, y además participar en las iniciativas del clúster empresarial de saúde de Galicia, que es donde están las empresas privadas de Galicia más importantes, con intereses alimentarios o sanitarios, para incrementar la competitividad de la industria y atraer al capital riesgo a la sanidad gallega. Esto supone la privatización de la inteligencia, del currículum de los profesionales, es decir, si tú haces un curso en el SERGAS, firma, si no vas, es un punto, y si tú haces un curso en la Universidad de Lovaina, yo que sé, pues igual no te vale nada porque el ACIS no sabe dónde está eso. Aparte de la injusticia del nombramiento arbitrario de los jefes del servicio, que uno tras otro fueron siendo tumbados por la justicia. Los institutos de investigación sanitaria que están dentro del ACIS son uno en Coruña, otro en Santiago y otro en Galicia Sur, Vigo y Ourense, y los tres son de colaboración público-privada y están infiltrados por la industria farmacéutica, especialmente el de Coruña, pero también el de Santiago y el de Galicia, sobre todo muy vinculados a las multinacionales americanas. Estos institutos gestionan los biobancos, los biobancos, cada instituto tiene uno, y conservan muestras biológicas con los datos sanitarios asociados de los pacientes, con lo cual, y que pueden ser además cedidas estas muestras a empresas privadas, con lo cual hay una desprotección tremenda de los datos genéticos y sanitarios de los pacientes gallegos. Otra agencia que hace es la Agencia de Sangre, Órganos y Tejidos, que parece que es terrible que se hayan privatizado las donaciones, la solidaridad de las personas gallegas, y supongo que no solo en Galicia. En Galicia hay 50,6 donantes por millón, mientras que España es 49, en el año 2019 fue esto, y en la Unión Europea 22 donantes, menos de la mitad de Galicia. Sin embargo, en Galicia, que hay una lista de espera de 257 pacientes para un trasplante de riñón, se realizaron 176 en el año 2019, 20 menos que lo que le correspondía, pero Galicia tiene una hemodiálisis muy privatizada, y yo no lo quiero juntar, pero no tengo más remedio que hacerlo, porque son 24 millones de euros del SERGAS para hemodiálisis privada, con una tasa de hemodiálisis que duplica la media nacional por encima de otras comunidades autónomas tan envejecidas como la nuestra, y además en la hemodiálisis privada está el Insigne Roma y Becaria también. También se privatizan los datos genéticos y los fármacos, la vida, la medicación de la vida, a través de una fundación, otro ente instrumental, que es la Fundación Galega de Medicina Xenómica, vinculada al Instituto de Salud Carlos III, por desgracia, el Instituto de Salud Carlos III ya no es la que era, depende directamente de economía gracias a De Guindos y no del Ministerio de Sanidad, y está bastante infiltrado también. Además, el Banco de Santander, las empresas privadas y la Asociación Española contra el Cáncer, un potente lobby del cáncer en nuestro país. El director ejecutivo de la Fundación Galega de Medicina Xenómica es miembro de las fundaciones AstraZeneca y Merck. Y además, Roche, que también está muy vinculado al cáncer en Galicia y a la genómica, tiene una alianza con la Junta para la Oncología de Precisión. La Oncología de Precisión es, por tus genes seguramente tú puedes tener más Alzheimer, puedes tener más cáncer de mama, puedes tener… Entonces, yo por si acaso ya te trato ahora, porque así, si te trato ahora, verás cómo no lo vas a tener. Hombre, si lo tienes, al señor que te trató, tampoco igual, cómo pueden pasar 30 o 40 años o lo que sea. Es lo que dice aquí el roto, yo también soy fan del roto, como decía Marciano, nuevos avances científicos para medicamentos para sanos. Y también en Galicia se gestiona de forma privada la alta tecnología. Se cedió a las grandes empresas, en este caso las concesionarias fueron Philips y Variant Medical, mediante un diálogo competitivo, de forma que las empresas decidieron qué equipos le vendían al Sergas y dónde los colocaban. Las multinacionales así disponen de datos, porque además realizan la formación de los radiólogos, según sus propios intereses, que son baja utilización de recursos públicos, externalización, escaso control de calidad osimétrica y de protocolos, se hace todo lo que venga, y por una apuesta grande por la teleradiología. Así que en Galicia se realizan más TACs que en toda España, 1.318 por 10.000 habitantes, un 13% de la población gallega, incluidos bebés de media, realizan un TAC cada año, en que al menos el 50% se considera innecesario, y por ejemplo Aragón, Canarias y Extremadura están alrededor de 1.000 con un 30% menos de exploraciones. La profusión inadecuada de exploraciones médicas a nivel mundial, no solo aquí en Galicia y en España, está suponiendo un enorme incremento de la radiación innecesaria, solo con tal cerebral un estudio realizado ya aumenta la probabilidad de cáncer cerebral y de leucemia, un enorme problema medioambiental por la radiación de fondo, que suponía el 15% de la radiación en los años 80, y ya supone ahora en Estados Unidos sobre el 75%, se considera que cada persona de Estados Unidos es como si se le hiciera una placa al día por la radiación ambiental y gran parte de causas médicas. Y además la radiación de isótopos radioactivos del PET, del gadolinio, que está contaminando nuestros ríos, es una tierra rara que cuando se expone al sol es tóxica. Y además la innovación y renovación continuada de los equipos da ingentes cantidades de residuos electrónicos y radiativos. Claro que a veces hay que, como en Valencia decía la doctora Isabel González, que eran de segunda mano, claro que hay que tener buenos equipos, pero ellos hacen lo posible para que los cambies cada cinco o seis años y es más basura y más, es una cosa terrible de residuos radiativos. La empresa pública Galaria, otro ente instrumental de Galicia, similar a lo que pasaba en la Comunidad Valenciana con el escáner, realiza 18.000 resonancias magnéticas y 9.000 PET-TAC en el Sergas, mientras que nosotros tenemos en Pontevedra esa preciosa RM cerrada por las tardes, en ese camión asqueroso Galaria realiza los estudios a 350 por estudio, cuando una resonancia probablemente salga menos de 200, según la doctora Isabel González, eran 176 en Alicante hace unos años, por lo tanto no creo que sea mucho más. Esta privatización impide diferenciar entre información científica y marketing y eso es muy malo para la seguridad de los pacientes y para la sostenibilidad del sistema. La Junta acabó de adjudicar por 20,5 millones de euros el suministro de siete robots da Vinci, uno a cada hospital público. La Cochrane dice que la evidencia sobre la efectividad y la seguridad de la cirugía asistida por robot no se ha establecido y faltan datos de supervivencia. La FDA advierte sobre el uso de estos dispositivos y un estudio en Australia considera que al menos hay cuatro veces más recaídas con cirugía asistida por robot, lo que quiere decir que como siempre nuestro presidente va en salvamento de las empresas privadas y se queda con tecnología muy cara y muy dañina, utilizando 20,5 millones de euros, que no quiere decir que el robot no valga por otras cosas, pero lo utilizan al cáncer y eso no puede ser y además es muy operador dependiente y a veces hace catástrofes, etc. Son 20,5 millones de euros financiados con los fondos COVID europeos mientras la atención primaria está desmantelada y en los presupuestos de este año hay 0,3% para salud pública, pero de ese 0,3% el 80% es para las asociaciones de drogodependencia, es decir, para promoción de la salud, cero patatero. Estos entes instrumentales teóricamente se hicieron para superar los vicios de la gestión pública, sin embargo, el informe del Consello de Contas que es como el Tribunal de Cuentas de Galicia sobre los entes instrumentales sobre el año 2019 que se acaba de publicar, dice que hay 30 entidades instrumentales que no rinden cuentas entre los que están, como no, los institutos de investigación biomédica. Entre los entes que sí rindieron cuentas hay opacidad y hay 1.560 millones de euros que se gestionan de forma opaca. Para realizar esta contrarreforma interna y desgajamiento, fragmentación y, bueno, no sé qué decir de lo que está pasando en el Sergas, hay unos colaboradores necesarios que son el lobby de gerentes y directivos del Sistema Nacional de Salud, que están misturados, pongo yo ahí que es mezclados, en Sedisa, en la Sociedad Española de Directivos de la Salud, con la industria farmacéutica, las escuelas de negocio de la Iglesia Católica, donde se forman, IES y ESADE, y con prioridades que le interesan a, como no, a genómica, transformación digital. De hecho, en el informe de la Sanidad Privada de 2020 dicen que el 70% de las consultas actuales no requerirían presencialidad y parece que a la mañana el responsable de la SEMF lo apoyaba, lo que es bastante preocupante. Los datos sanitarios también están en sus manos, en manos de IBM, Indra, de Metronic, y los profesionales del SERGAS carecemos de evaluación continuada. No tenemos ni idea, o sea, puede un cirujano estar matando todos los días al 20% de sus pacientes todos los años, que nadie se iba a dar cuenta, porque no tenemos memoria de los hospitales, no analizamos nuestra práctica y solo explotan los datos ellos, la Indra, IBM, a su gusto y para lo que le interesa, lo que supone la privatización del conocimiento, que es la peor privatización. En otra vuelta de tuerca, modifica Feijó la Ley 8.2008 con nuevos instrumentos para, según dice la ley, transformar el sector sanitario en el motor empresarial y una fábrica de patentes, explotando comercialmente los resultados de la investigación biomédica. Así que las empresas y los hombres de negro están dentro de los hospitales del SERGAS, de forma que la cardiología se cogestiona con Metronic, a pesar de que la Asociación Internacional de Periodistas dice que los incidentes, que hay 9.300 muertes y 292.000 lesiones a veces con sus dispositivos, que sin embargo están probando en los pacientes gallegos dentro del sistema público. Y en el cáncer, el coordinador del área de oncología del SERGAS es el fundador de una empresa privada y está vinculado a Pfizer. El Centro Oncológico de Galicia y el registro del cáncer gallego no está en manos de los profesionales, de los oncólogos, sino de la Asociación Española contra el Cáncer. Esto está mal puesto. Banca March y Aciona. Y no tienen ningún interés en los determinantes del cáncer, de forma que la tasa de incidencia está aumentando y la mortalidad de las mujeres de cáncer de pulmón se está disparando. La culpa no solo, culpa entre comillas, no solamente es de la de Feijó, sino también de leyes del Ministerio, como la Ley de Investigación Biomédica, que dice que en la cooperación, en el artículo 89, los centros de sistema nacional de salud podrán celebrar convenios con entidades privadas, participar en sus proyectos de investigación y constituir sociedades de capital riesgo orientadas a la inversión e investigación biomédica. Y lo que es más preocupante, el 1 de junio de 2021, en el Ministerio de Sanidad colgaron este documento donde dice que cualquier persona que realice una investigación biomédica en España puede elegir el Comité de Ética, con lo cual puede elegir el de Quirón, el de Jiménez Díaz, el Comité de Bioética, que no tienen transparencia y no hay derecho a que sometan a los pacientes a ese problema. Y como esto no se para ni con los niños, la vacunación y los ensayos clínicos está a manos del jefe de pediatría del CHUS, pero no solo los ensayos clínicos de Galicia, sino de la red española. Y él declara, él mismo declara, ser asesor de tantas y cobrar de tantísimas farmas que ya no le voy a decir que no tengo tiempo. Y el diario .es lo pone aquí, cobró en dos años 100.000 euros de ellas. Muface, ya voy a acabar, pero dame dos minutitos, cariño. Muface, un modelo sanitario que medicaliza a las personas sanas y rechaza a los enfermos. Una desgracia que el otro día tuviéramos la mala noticia de que aumentara su presupuesto. Estoy a favor de lo que dice Unidas Podemos, de que no puede seguir aumentando sus primas. Y aquí vemos que Muface, que dice que ahorra tanto al sistema, entre lo que pagan el 80% público y lo que pagan los mutualistas son 1.350 euros, se ahorra mucha sanidad privada de atención primaria y todo el cáncer y la gente mayor y la gente más enferma, con lo cual es una sanidad cara para sanos y, además, con la paradoja que los empleados públicos defienden la sanidad privada. La obesidad en Galicia está aumentando, no tengo tiempo. El plan Sermola, fijaros lo que se preocupa a Feijó, el plan Sermola para el control de la obesidad es del año 2014 y lo consensuaron ocho representantes de empresas y solo un profesional de primaria que era una médica de familia. Aquí veis la Sociedad Galega de Endocrinología, financiada por Novo Nordics, cuyas áreas de negocio son la diabetes 1, la 2 y los medicamentos para la obesidad. Los lobos acudieron a los corderos. El tabaquismo, a pesar de que tras la primera ley del tabaco, la contaminación bajó ocho veces en los bares, disminuyeron los ingresos un 20%, existe una tremenda dejación de la Junta, pero también del Ministerio de Sanidad y del Gobierno de España. El tabaco es la principal causa de mortalidad y debería, lo mismo que estuvieran todo el día COVID, 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 podría estar todo el día no fumes, no fumes, no fumes y, a lo mejor, el gasto sanitario se reduciría a la mitad. El empeoramiento de los hábitos y la medicación de la vida es tremenda en Galicia, el abuso de fármacos, y quiero estatinas en un 50% más de lo necesario, antibióticos, etcétera. El COVID para las resistencias a antibióticos es una marcha atrás terrible que nos pasará factura. Los opioides en Estados Unidos, es una cosa que os quiero decir, porque seguramente conocéis, la crisis, 500.000 personas que murieron de sobredosis. La empresa Pardue Pharma se declaró culpable ya en el año 2007 y en el año 2015 hizo una sociedad mixta con la Universidad de Santiago de Compostela a través de su aliada Esteve para fabricar fármacos para el dolor crónico en Galicia. No os lo perdáis. Los resultados son estupendos porque cada vez nos drogamos más, con fentanilo, que es 50 veces más potente que la morfina, y además no se murieron mayores, se murieron niños y jóvenes, incluso niños, exactamente. 73% recetados en primaria y solo 11% para el dolor oncológico. Hoy salió una noticia que la venía leyendo en el bus que parece que ya hay algo al respeto para disminuir este drama terrible que parece mentira que esté pasando a estas alturas. La última vuelta de tuerca, aprovechando la pandemia de Feijó, fue la otra modificación de la ley de saúde, la 8-2001, donde dice que los profesionales sanitarios con funciones en enfermedades transmisibles, sus expertos financiados por la farma, que son los que tienen metidos en la unidad COVID, tendrán la consideración de autoridad sanitaria en epidemias. Podrán decidir el ingreso hospitalario, las pruebas diagnósticas y el tratamiento adecuado y obligar a vacunar. Es verdad que esto se declaró inconstitucional, se suspendió la inconstitucionalidad, pero ahora solo se retiró la vacunación. Entonces, nos pueden estar metiendo por todos lados el opiáceo y obligar también, aún encima, a que nos tratemos con él. Es decir, obligar a drogarnos. Al final, con esto, ya me quedan dos diapositivas, el gasto farmacéutico y de dispositivos médicos se ha disparado de tal manera que en el año 2020 se gastaron en Galicia solo 1.861 millones de euros en dispositivos médicos y fármacos hospitalarios y de primaria, incluyendo los de COVID, que fueron ciento y pico millones. Y, sin embargo, el panorama es terrible. El informe de salud ya de la OCDE de Salud sobre Datos del año 2009 ya dice que el incremento en la esperanza de vida ha decrecido en casi todos los países de la OCDE, sobre todo en los con más recursos. Aquí veis que España está por ahí al final. Solo de 2014 a 2015 bajó casi cinco meses la esperanza de vida. Y la OCDE dice que es el incremento de la obesidad, la diabetes, el tabaquismo, la contaminación y los opiáceos, que considera una causa también esencial en el primer descenso de la esperanza de vida en décadas. Y esto no es más que el inicio del descenso en la curva. Creo que hay que iniciar la desprivatización derogando leyes 1597, el artículo 89 al menos de investigación biomédica, para que se derongen leyes autonómicas y cumplir leyes. El juramento hipocrático, primuno nocere, la ley de incompatibilidades, que aquí la tenéis. No se podrá ir a dos trabajos y una entidad colaboradora o un centro concertado es público estos efectos. La ley general de sanidad y la constitución española, ahí os dejo, no me da tiempo. Y yo puse aquí la alta inspección, que es algo que dijo Isabela en la mañana y me parece importantísimo. Ya no tenemos inspectores, ya no sabemos lo que pasa dentro del estudio y tenemos un tremendo papel en la salud de la población y en la defensa del medio ambiente que está en nuestras manos y que no podemos dejar. Por lo tanto, yo digo que en Galicia es muy complicado y le digo a la izquierda y le digo a Unidos Podemos, todos juntos, no nos dejéis solos porque no podemos estar cuatro años más con este señor, que es un ladino, que es el progre del PP, pero es un neoliberal de muerte y que ha gastado 21 millones de euros recientemente solo para pagar a la voz de Galicia y eso está todo el día, todo el día hablando bien de él. De todas formas, Galicia hemos dado ejemplo porque mirad qué manifestación tan preciosísima. Esta fue contra la privatización del hospital de Vigo, pero en Galicia creo que somos la comunidad autónoma que más hemos tenido gente en la calle en toda España durante estos años en contra de la privatización de la sanidad, pero por desgracia la gente no le echa la culpa al Gobierno y al Gobierno de Autonómico y lo seguimos teniendo ahí. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias María Luisa. Hablando de la ley 1597, antes de que se nos olvide, se ha repartido a la mañana la propuesta que Unidas Podemos, que el Grupo Parlamentario Confederal ha presentado para reformar esta ley. Si alguien no la ha cogido a la mañana, están aquí en el centro, las tiene a disposición. Y pasamos al siguiente ponente, ¿verdad? Parece que otro lugar imprescindible para la lucha por desprivatizar la sanidad y garantizar la asistencia sanitaria pública de calidad y universal, pues tiene que ser también desde las organizaciones sindicales, sobre todo desde aquellas organizaciones sindicales que tengan vocación social, ¿verdad? Como creo que es el caso y como creo que nuestro siguiente compañero, Manuel Rodríguez Núñez, pues creo que desde ese lugar nos va a hablar. ¿Tú ya es la palabra, compañero? Muchísimas gracias. Bueno, pues en primer lugar agradecer a Unidas Podemos la organización de este acto. Agradeceros también a todas y a todos los que estáis hoy aquí. Yo decía antes, cuando veníamos a comer, que hay que creer mucho en esto para estar hoy en un acto como este. Y bueno, veo aquí a muchos amigos conocidos irreductibles de la lucha a favor de la sanidad pública. Y unirme también al agradecimiento que se ha hecho al inicio al conjunto de los trabajadores que hemos denominado esenciales. Pero permitidme que es verdad, se ha hablado cajeros, transportistas, gente de gasolinas, etcétera. No quiero hacer un listado, pero, y lo digo porque ayer tuvimos la presentación de dos libros que incidían mucho en cómo se ha vivido o seguimos viviendo, ahora quizás un poco más relajadamente, la pandemia en los hospitales y hay que hacer un agradecimiento muy, muy, muy especial a los profesionales sanitarios. Y cuando digo sanitarios, digo desde el facultativo hasta el celador, pasando por la cocinero o cocinera o personal de limpieza. Porque no solo sufrieron o sufrimos como todos los demás, es que pusieron en riesgo sus vidas y las de sus familias. Porque sí que convivían, ellos estaban en la guerra, en las trincheras. Y creo que nunca se les agradecerá o les agradeceremos suficientemente ese trabajo, esa dedicación y el haber puesto en riesgo su salud, incluso la salud mental, que creo que es otro de los elementos importantes. Bueno, voy a ver si en 15 minutos soy capaz de exponer lo que quiero exponer y, si no, luego lo dejaremos para el debate algunas de las cuestiones. Bueno, mi ponencia es un poco más pragmática, si queréis. Yo voy a intentar llevaros de cómo era Madrid a cómo es Madrid y por qué, hablando desde el punto de vista de la gestión sanitaria, y por qué hemos llegado hasta aquí y cómo vemos nosotros o qué creemos nosotros que habría que hacer en Madrid para intentar revertir determinadas situaciones. Cosa bastante difícil, porque, como decía Mónica Oltra, la privatización va en autopistas de ocho carriles y la desprivatización va en caminos de piedras en Madrid. Es que no hay ni caminos, o sea, no están inventados los caminos para la desprivatización. Por lo tanto, empezaré diciendo que, bueno, situando un poco la transferencia de las competencias sanitarias a la Comunidad de Madrid, que se produjo en diciembre del 2001 en una negociación, entre comillas, una imposición de José María Aznar Alberto Ruiz Gallardón. En Madrid, como en casi toda…, bueno, sobre todo en Madrid, hay tres personajes fundamentales a los que nosotros culpabilizamos en mayor grado de todo esto, que son Aznar, Ruiz Gallardón, Esperanza Aguirre y las ranas de Esperanza Aguirre. Luego explicaré un poco lo de las ranas. Madrid recibió ya unas transferencias claramente insuficientes, por valor de en torno a los 3.000 millones de euros. Se recibieron 18 hospitales de gestión directa, más el hospital de Alcorcón, un hospital público gestionado bajo la fórmula de fundación pública. Esta sí, dentro de esas nuevas que habilitaba la 1597. Dos hospitales concertados, la Fundación Jiménez Díaz y el Carlos III, este público, como sabéis. Y luego conciertos múltiples en 43 hospitales para asuntos específicos, cirugías menores, alergología, diálisis, rehabilitación, etcétera. Once gerencias de atención primaria, que como sabéis han desaparecido. 384 centros de salud y consultorios, más el 061, actual suma 112. El transporte sanitario, que lo hacían 22 empresas privadas, en ese momento estaba pendiente de adjudicación. Además de 18, y esto es un tema importante, 18 edificios en construcción u obras de acondicionamiento. Entre ellos el hospital de Fuenlabrada, que como sabéis, después se acabó abriendo ya bajo el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Con la fórmula empresa pública y así sigue. Y además se pusieron, venían ya 27 parcelas cedidas, que estaban en aquel momento a disposición del antiguo Insalud. Y se pusieron a disposición de la Comunidad de Madrid para la realización o para la construcción de determinados dispositivos. Entre ellos ya venía la compra, adjudicación, mejor, de terreno público, para lo que después fue el actual hospital Puerta de Hierro Majada Onda. Y además se transfirieron 46.400 trabajadores y trabajadoras. A modo de anécdota deciros que el decreto tiene 4.000 páginas, por si alguien lo quiere leer. Viene el listado de todas las personas que se transfirieron. Esto es importante, lo quería poner encima de la mesa, porque si alguien ha seguido, sigue la evolución de los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid, muchas de esas promesas que han hecho los gobiernos diferentes del Partido Popular de Construcción, de centros de salud, consultores, etcétera, ya estaban aquí. O sea, no se han inventado nada. No se han inventado nada. Es verdad que ha habido que poner dinero. Cuando digo han puesto, hemos puesto los ciudadanos de Madrid, dinero para la construcción de centros, insisto, que ya estaban proyectados. Otro segundo elemento muy importante en todo esto fue la aprobación de la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, la famosa LOSCAN. Esto ha sido dinamita para la sanidad pública madrileña. Y fundamentalmente, comisiones obreras, convocamos una huelga contra esta ley en su momento, en el 2001. Esto todo se sucedió prácticamente en el tiempo porque, sobre todo, no solo, pero sobre todo, hay un artículo, el artículo 5 del capítulo 2, que, homologando, copiando la red sanitaria que existía o que existe en Cataluña, se creó lo que se denominó la red sanitaria única de utilización pública. Y dice, literalmente, la red sanitaria única de utilización pública estará integrada por todos los proveedores sanitarios públicos dependientes de la Comunidad de Madrid y por todos aquellos privados o públicos que, previa acreditación y concertación, puedan prestar servicio al sistema público. Es decir, crear un cajón para que se confunda lo público con lo privado, que es, como veremos después, lo que se ha ido haciendo. Señalaba yo aquí en la AESTA que es una herramienta para facilitar, posibilitar e integrar un modelo de privatizaciones que ellos ya tenían diseñado en ese momento y que ahora veremos cómo fueron construyendo. En el año 2002 es el último presupuesto de la Comunidad de Madrid sin transferencias sanitarias. Un presupuesto de 7.000 millones de euros, un presupuesto sanitario de 675 millones de euros, apenas el 8,76 por ciento. Por lo tanto, la sanidad tenía un peso político muy relativo. La educación suponía el 40 por ciento del peso. Y dentro de la sanidad pública se gestionaba a través del… Bueno, a los que sois de Madrid os sonará el Servicio Regional de Salud, que tenía incluido también la Agencia Antidroga, de titularidad pública y algún elemento más, que esos todos han desaparecido. Y desde ese presupuesto había 547 millones de euros y no había ningún centro de gestión privada, no había ninguno. En Madrid, en la sanidad que dependía de la Comunidad de Madrid, no había ninguno. Sí había procesos de privatización, de externalización de estos procesos que yo comentaba antes, de cirugías menores, etcétera, pero muy poco. Por lo tanto, podríamos decir que partimos con el 0 por ciento de privatización de gestión de dispositivos públicos de atención global a la población, para luego compararlo con otras cuestiones que comento. Y nos vamos al año 2003, que es ya el primer presupuesto que hace la Comunidad de Madrid tras la asunción de competencias sanitarias. Ya nos vamos… Bueno, el presupuesto de la Comunidad de Madrid, lógicamente, se va a los 12.000 millones y el de sanidad pasa de 675 a 4.569. Si le sumamos los 3.000 de las transferencias, ya vemos que era claramente insuficiente la transferencia y que ya los ciudadanos de Madrid tuvimos que poner dinero. Esto ya suponía pasar del peso que comentaba antes, de un 8 por ciento, a un 36,5 por ciento, el presupuesto de la sanidad en el presupuesto global de Madrid. Y esto ya generaba, desde luego, una relevancia importante de la sanidad en la gestión pública y, por lo tanto, una presión ya también para el Gobierno de Madrid. El SERMAS tenía un presupuesto en el 2003. El SERMAS es el órgano que gestiona, digamos, la prestación de la sanidad, por entendernos así, donde está integrado todo, incluido la red sanitaria y utilización pública, que entonces, ahora comentaré, prácticamente no tenía nada. 4.100 millones de euros. En ese presupuesto, el único hospital de gestión o concertado, no por la 1597, ya vino, como comenté antes, es el único hospital privado que vino concertado, tenía un presupuesto de 127 millones y, en ese momento, estaba gestionado, lo recordaréis, por IDC, la empresa que agrupó al Grupo Sanitario Ibérica de Diagnósticos y Cirugía. Si partimos de comparar o qué suponía el peso de la gestión puramente privada en ese presupuesto, en el ámbito del SERMAS, estamos hablando en el 2003 del 3%, el 3,09%. Si lo extrapolamos o si comparamos ya el gasto de ese hospital, digo de ese porque era ese concertado, más esos conciertos pequeños, puntuales, estamos hablando de otros 590 millones de euros y eso significaría que la transferencia de dinero público al ámbito privado era del 4,71%. Y ahora nos vamos al 2019, que es el último presupuesto que ha aprobado la Comunidad de Madrid, porque el 2020 y el 2021 están prorrogados, como sabéis. Durante estos 16 años, pues hemos sufrido… Bueno, aquí solo ha gobernado el Partido Popular, el PSOE pasó un ratín al principio, pero llevamos 27 años de gobiernos continuados del Partido Popular. Durante los 16 años aquí ha pasado Esperanza Aguirre, Manuela Mela, Laschetti, Las Ranas y algunos consejeros que están por ahí cerca de algunas cárceles que incluso ellos fueron a inaugurar, curiosamente. La plasmación de la gestión de todos estos años nos ha traído lo siguiente. En estos 16 años, en Madrid hay 11 hospitales más, seis públicos, siete públicos, incluido el Gómezulla, que está concertado, pero es público, y cuatro de gestión privada. Pero el número de camas prácticamente es el mismo que en el 2003. No pasamos de 13.000 camas aproximadamente. Y estamos exactamente lo mismo con los centros de atención primaria. Y no tenemos más porque, afortunadamente, las movilizaciones que se hicieron en Madrid ante el famoso plan de sostenibilidad del Servicio Madrileño de Salud, que pretendió privatizar seis hospitales bajo la fórmula de empresa pública, además de destrozar la Princesa y la Cruz Roja. Bueno, afortunadamente, las movilizaciones sindicales y de la ciudadanía, que es muy importante, porque la ciudadanía tiene que estar implicada en esto, conseguimos parar eso. Si no tendríamos, en lugar de diez hospitales públicos, pues prácticamente no hubiéramos tenido ninguno. Hubieran sido todos los de nueva construcción privados. El presupuesto de sanidad del 2019 ya superó los ocho mil millones de euros y el del SERMAS se situó en siete mil novecientos. De estos, cinco mil millones para la atención hospitalaria, casi dos mil para la primaria. No voy a… porque no hay tiempo, evidentemente, para comparar si es mucho o poco. Lógicamente, nosotros entendemos que son presupuestos escasos, en algunos casos. Doscientos y ciento sesenta y nueve para el Suma. La cuestión donde se ve la realidad de la sanidad madrileña es cuando analizamos estos presupuestos por capítulos. Y vemos, por ejemplo, que dentro del SERMAS los conciertos con entidades privadas se ascienden a novecientos setenta y ocho millones de euros. Los conciertos gestionados por los servicios centrales del Servicio Madrileño de Salud, eso de la red de utilización única, son otros ochocientos noventa y un millones de euros. Además, hay un arrendamiento financiero para adquisición de aceleradores lineales, que cuesta otros quinientos setenta y tres millones de euros. Y hay un gasto en receta médica que está ya casi en los mil…, bueno, ya ha superado los mil doscientos millones de euros. Comparando las dos situaciones con todos estos números, nos encontramos que el SERMAS destina ya casi novecientos millones de euros a la financiación de la asistencia sanitaria en hospitalización. No hablo de los pequeños conciertos. Esto supone el once coma veinticuatro por ciento. Hablábamos de un tres. Y sobre la propia atención hospitalaria de la Comunidad de Madrid, estamos ya en el trece coma cuarenta y seis por ciento. Pero si sumamos a todo esto, todo el dinero que se traslada del sector público a la iniciativa privada, estamos en dos mil setecientos ochenta y dos millones de euros. Es decir, el treinta y cuatro coma treinta y tres por ciento. Es decir, que en diecisiete años de transferencia hemos pasado de una privatización del cuatro por ciento al treinta y cuatro coma tres por ciento. Y señalaba aquí, ya lo he dicho antes, y no olvidemos que paramos la privatización de seis hospitales. Conclusiones, para ir terminando. En un minuto lo termino. El Partido Popular y muy especialmente los gobiernos presididos por Esperanza Aguirre han adoptado medidas y cambios legislativos para posibilitar la entrada masiva, mejor dicho, la salida masiva de capital público al privado. Del que, como sabemos, porque ya ha habido sentencias, el propio Partido Popular, Esperanza Aguirre incluida, y toda su rana, se han lucrado muchísimo de estos dos mil novecientos y pico millones que se han salido. La deuda pública, creo que antes lo comenté, en el 2003 era de quinhentos o cincuenta y cinco millones de euros. Hoy es de treinta y cinco mil ciento noventa y cuatro millones de euros. Se ha multiplicado por sesenta y tres. Es decir, que este dinero que se está sacando a expuertas para la iniciativa privada, además de estarlo pagando la ciudadanía madrileña con sus impuestos, también la estamos derivando para que la paguen generaciones venideras. Desgraciadamente, esta no es la peor noticia en Madrid, porque, a pesar de todo, la sanidad es el ámbito menos privatizado, porque la educación está en torno al cuarenta y cinco por ciento y los servicios sociales superan el setenta y el setenta por ciento de privatización. Tres cuestiones para terminar y luego en el debate entramos en más cuestiones. Creo que, efectivamente, hay algunos de los elementos que aquí se plantean en la propuesta que se hace de ley, ¿no?, de modificación. Yo creo que en Madrid el problema no es la ley 1597. Por la ley 1597 en Madrid se gestionan dos hospitales y se gestionan desde lo público. Torrejón, Valdemoro, Móstoles y Villalba están concertados. Es ley de contratos del Estado. Por lo tanto, hay que modificar la ley 1597, hay que modificar la ley de contratos del Estado, hay que modificar la ley general de sanidad. Es fundamental porque es la gran puerta de entrada la que dejó la puerta abierta, no la cerró. Comisiones Obreras también hizo una huelga en el año ochenta y seis contra la ley general de sanidad. Y termino. Y creo, y me alegra verlo aquí, porque yo esto es una pelea que tengo en mi organización, porque hay gente que no lo ve, ya es hora de que desaparezcan Muface, Mujeju e Isfas, porque eso es una puerta de privatización bestial de la sanidad. Gracias. Gracias. Pasamos, vamos un poquito retrasados, así que voy a ir más rápido, con Antoni, Toni, Bárbara, Molina, para las amigas que estamos aquí. Y, bueno, Toni es un veterano en estas luchas, tanto como profesional como activista, también tiene experiencia en política institucional y es fundador de Dempeus per la Sanidad Pública, per la Salud Pública, perdón, y de la María Blanca de Cataluña. ¿Tú ya has la palabra, compañero? Sí, pues, muchas gracias. Catalán, al fin, voy a ser, de una parte, ahorrador en el tiempo, claro, y disciplinado en el tiempo. Así es que, muchas gracias a las anfitrionas, muchas gracias a todas las presentes y al grano. Evitaré caer en tentaciones sutiles y pueriles, como, por ejemplo, esta pugna macabra hablando de territorios, de ver quién lo tiene peor, quién lo gestiona peor, sobre todo en la dura competencia habitual de Cataluña-Madrid. Y, realmente, la situación es cambiante, pero creo que en este momento no toca. ¿Ventajas de hablar a estas horas ya? Pues es que hay mucho dicho y hay cosas tan bien dichas y tan dichas que no voy a volver a decir. Se entiende que las suscribo como todas las que estáis aquí. Si me permitís voy a pegar algún brochazo, un poco desordenado, no he traído PowerPoint, así de esta manera me lo paso mejor, porque os veo las caras, y si alguien me hace así, pues entiendo que es que vaya cortando. Apuntando algunas cosas. Permitidme un elemento previo, todavía previo. Me preocupa, y mucho, y lo digo siempre, siempre que puedo, el que desde la izquierda y desde nuestros movimientos sociales debemos recuperar sí o sí la batalla del lenguaje. Nos han robado las palabras, nos han robado los conceptos, los han vaciado, los han pervertido y nos los devuelven contra nosotros. Esto me permitirá ir haciendo alguna nota a pie de comentario cuando vaya diciendo cosas. Nosotros es obsesivo, no es copago, es repago. No somos usuarios de la sanidad, somos los titulares del sistema público de salud. No es colaboración público-privada, no, es parasitación público-privada. En definitiva, cuando esta mañana un compañero, sé que lo decía con buena intención, decía, pero ahí estaban los catalanes y los vascos. No, los catalanes y los vascos son los catalanes y las vascas, pero en todo caso se refería a los gobiernos de Cataluña y del País Vasco, porque en Cataluña afortunadamente somos plurales, diversos, y hay gente rarita, rarísima, como yo, que soy federalista, por ejemplo. No, lo digo porque quede claro, porque si no caemos en esa trampa de los eufemismos. Y entrando en materia, Cataluña, lamentablemente, que os voy a decir, es pionera en esto de la privatización, de la mercantilización en definitiva, que es la palabrota. En políticas neoliberales, en la historia, nos remontamos a 25 años de gobierno de Jordi Pujol, que no es cualquier cosa. Me acaban de comunicar a la familia que está ingresada en una clínica, no le deseo nada malo, pero no va a pisar a la cárcel, que es donde realmente debería estar. Y 25 años de un nepotismo ilustrado, donde no... ¿Para qué os voy a contar? Con ese personaje de banca catalana y con toda esa práctica de nepotismo brutal. Le sucedió, de su propia correa partidaria Artur Mas, Iboi Ruiz, en lo que calificamos de decenio negro, por resumir, del 2007 a 2017, ahí se practicaron lo que llamaron los recortes. No eran recortes, eran hachazos. Realmente fue cargarse los presupuestos de todo lo público y es muy especialmente la sanidad. Recortes que nunca más se han recuperado. Quiero decirlo porque es que eso quedó ahí. En esos tiempos también es cierto y no hablan los grandes medios de comunicación. Por eso toca hablarlo aquí, que se fueron produciendo y se fueron gestando luchas sociales. Muchas luchas sociales en Cataluña, como en el resto del Estado. Luchas que en algunos casos, no siempre, pero en algunos casos, ganaron, triunfaron, consiguieron el objetivo, pero eso no sale ni en TV3, ni en TV1, ni en TV5. Les ganamos la batalla del euro por receta, un euro por cada receta que se expedía. Les ganamos la batalla del Big Mesh, que era ni más ni menos que la compraventa del Big Data sanitario. Les ganamos la batalla de la concertación del Hospital Arnau de Belanova de Lérida. Les ganamos en febrero de 2020 la batalla de la que llamamos Ley Aragonés, que era una macro ley para poder concertar y desconcertar todo lo concertable en servicios públicos, en todo. Conseguimos tumbarlos y no se lo creían y nosotros debemos decirlo. En este tiempo, en el ranking, Cataluña ha ido ocupando lugares lamentablemente decrecientes, de estar arriba siempre, de estar abajo, muy abajo últimamente. Además, en este duelo con Madrid y con otras comunidades autónomas, si me permitís, utilizando el truco del almendrug, porque además trabajan desde una perversión más. El malo de esta película, el antagonista, el culpable, está predeterminado. Es España. Es Madrid. Con lo cual, no hay necesidad de hacer ningún tipo de autocrítica, porque es que esto nos viene impuesto desde ahí. El 28 de febrero de 2015 nació en Cataluña, la Marea Blanca de Cataluña, quiero decirlo públicamente, agradeciendo que lo hicimos a imagen y semejanza de la Marea Blanca de Madrid. En el 90 apareció una ley de ordenación sanitaria que desordenó definitivamente porque empezó a introducir elementos de mercado, de lógica, de legislación mercantil en todos los ámbitos sanitarios. En 2016, hablo de fechas para nosotros relevantes, constituimos la Coordinadora Estatal de Mareas Blancas y Cataluña es una de las que está desde el principio en este tipo de trabajo que es un trabajo inteligentemente federal. Hemos llegado a concluir que aunque los ataques sean distintos y diversos y en varios idiomas, el ataque es el mismo y en definitiva el enemigo es el mismo. Cataluña es tierra de consorcios, de conciertos, de desconciertos, de conchorchas, le decimos en catalán. Es la tierra de lo mixto. Tienen la brutalidad de llamarle el modelo catalán, a lo mixto. Lo mixto que en definitiva es esta mezcolanza donde lo público y lo privado se desdibuja y acaba en esa confusión. Hay tres elementos, compañeros, desde aquella red de utilización pública han quedado tres grandes elementos. Uno se llama IX, Instituto Catalán de la Salud, este es el público, público, gestión a público, servicio público, provisión pública, son los ocho más grandes hospitales de Cataluña y el 80% de la atención primaria. Hay luego una cosa que se llama el Cachalut, el Cachalut sería aquella charla, aquella red, pero teóricamente sin afán de lucro, aunque eso no se cumple y porque hay lucros diversos, no solo es reparto de acciones, sino que hay otras maneras de cobrárselo, en especies. Y finalmente hay otra cosa, por si quedaba algún espacio, que se llama SISCAT, que ese es todo, privado, no privado, con lucro, órdenes religiosas y el sun sun corda. Bueno, en definitiva tenemos todas las variedades y además nos permitimos fórmulas imaginativas. Las EVAs, habréis oído hablar de las EVAs, entidades de base asistencial, suena perfecto. Eso es la atención primaria privatizada, son CAPs, son centros de primaria que funcionan según la lógica comercial y mercantil y en definitiva son experimentales, pero se quieren imponer por todas partes. Más del 50% del presupuesto en sanidad se externaliza en Cataluña y eso nos parece suficientemente demostrativo. No os atabalaré con muchas cifras, pero bueno, en eso llegó la pandemia, llegó la pandemia y esto supone la gran ocasión para la impunidad, para un flujo dinario, para unos presupuestos que permiten externalización y privatizaciones desde la coartada de la urgencia, desde sus manejos habituales, desde su clientelismo habitual, desde la impunidad, desde el descontrol. Y así, por mencionar alguna, pues Ferrovial se queda con 17 millones así de pronto pago para hacer un rastreo que no se hizo nunca, el servicio de emergencias médicas se está privatizado y se sigue privatizando, el servicio de atención telefónica del 061 está colapsado, no sirve, pero sigue funcionando el mismo. Y en el uso de la colaboración público-privada, fijaos, si somos un gobierno comprensivo, el catalán, el gobierno catalán, que en marzo de 2020, al principio, en la primera ola, decreta un decreto de financiación para las empresas de carácter preu que se han ofrecido a ayudarnos y que nos dejan camas hospitalarias y que nos dejan UCIs. Y establece en el decreto que, por ejemplo, pagaremos la UCI, pagaremos pronto pago, ya han cobrado, 43.400 euros por UCI, independientemente de la estancia, que es aproximadamente el doble del precio comercial de una UCI en la privada. Bueno, estas son las maravillas que permiten, desde luego, de Mufaces y Mugenjos y Isfas, ya ni se preocupan esas otras cosas del Estado, eso. Las mutuas privadas se enriquecen como peor valo público, mejor valo privado y estamos bordeando efectivamente el 35% de doble aseguramiento con gente que le tiene las dos cosas. ¿Qué más sucede? Por ahí mala gestión, se utilizan los expertos para que cada uno hable de su partido, con sus intereses partidarios. Las cifras no son creíbles, son cifras de infectados y muertes que no encajan, mal contadas. En la residencia geriátrica se produce algo que es mucho más grave que los errores, que hubieron muchos errores en todas partes. Se producen horrores, se produce realmente una situación de genocidio, se mueren la gente tirada en las habitaciones, se producen protocolos inestables, contradictorios, incomprensibles, se produce una descoordinación voluntaria premeditada con el resto del Estado. Si aquí dicen para allá, allá dimos para aquí, porque nos hemos de significar para que vean que nosotros somos distintos. Se produce tan mala gestión que, por ejemplo, es reconocido y público por el no de más remedio que en el tema de las vacunas recientemente acaban de tirar a la basura 26.000 dosis que se les han caducado. Con nos parece extremadamente grave. Y bueno, si estamos así, diremos que para rematar esta situación el 20 de julio aparece una directiva que ellos llaman de asistencia, fijaos, el nombre de la resolución estricta del Departamento de Salud es resolución de medidas de reserva de las capacidades asistenciales. La reserva de las capacidades asistenciales quiere decir la desasistencia, porque ahí dice que a partir de ahora y por un espacio de tres meses prorrogable, se deja de hacer la atención habitual y solo se va a atender COVID-19 y cuando sean situaciones de urgencia y emergencia notable que alguien decidirá cuáles son. El resto está parado. Toda la atención primaria está parada y eso está pasando una factura horrorosa, brutal. Si me permitís deciros que en esta sindemia, en esta tormenta perfecta, donde varias epidemias coexisten al tiempo y se potencian mutuamente, la crisis sanitaria es el deterioro brutal de lo público, es la destrucción premeditada de la atención primaria que es la base de nuestro sistema y pocas cifras, pero alguna. Mirad, os doy no las cifras en millones de euros sino en porcentajes. En 2018, sabéis que la OMS, que no es una entidad revolucionaria, plantea que el 25% de la inversión, del gasto, y nosotros llamamos inversión y los gasto, en sanidad sea para atención primaria, el 25%. Bueno, en Cataluña en el 2018 estábamos en el 17% y protestábamos. En el 2019, bajamos al 15,2% y en el 2020 al 12%. Este es el bla, bla, bla de cuánto queremos a la atención primaria. Aquí también, vosotros buscáis, creo, Rosa está buscando 1.800 millones, ¿no?, o 1.088 millones, bueno, pues en Cataluña hay 300 en tres años que también ves y busca ver por dónde los encuentras. Realmente es brutal. Esta resolución supone animar a la gente a que denuncie, a que esto no lo tolere, porque en definitiva se nos quedan, se nos llevan asistencia. Quieren cambiar el modelo. Lo digo porque sería un largo debate y si luego hay tiempo entraría. Presencialidad o no. Lo que están haciendo es cortar el acceso a los equipos de atención primaria. De entrada, a través de ellos se llaman nueva tecnología al teléfono, que es más viejo que ir a pie, que es el que te retrase para decidir si finalmente puedes hablar con tu médica de cabecera o con tu enfermera de cabecera. Si puedes, lo cual no presupone que sea presencial, han declarado públicamente que pretenden que el 75% de la atención sanitaria en primaria sea por telemedicina. Eso es, para un clínico de 51 años de internista, un atentado. Eso es una brutalidad. Eso es la negación de la clínica y de la asistencia médica. Bueno, la crisis social, para qué os voy a contar, laboral, fuga de trabajadores, trabajadoras, precariedad, personal del sector exhausto, con cantidad de sufrimiento mental, crisis económica, por qué no decirlo todo, aumento de suicidios, aumento de suicidios y todo fijado en esa oportunidad económica para empresas y emprendedores. Oportunidades, derivaciones sin control, privatizaciones en suma. Las estrellas, los PERTE, esas cantidades ingentes europeas para las cuales están trabajando todos los lobbies. La medicina telemática, otra estrella. Los emprendedores e innovadores, otra estrella. Los ausentes, los verbos importantes. ¿Me dejáis decir dos? Dos. Blindar lo público, revertir lo robado. Estos son los dos importantes. Estos no salen. ¿Consecuencias? Pues bueno, pues la liquidación de esa atención primaria, la desasistencia continuada. Fijaos, demostrado, más de un 50% de diagnósticos de patologías crónicas en primaria han bajado. Lo cual quiere decir que no se siguen los crónicos y que se están desatendiendo con todo lo que eso va a suponer en sufrimiento y muertes. Retrasos de meses en oncología de manera que los diagnósticos cuando llegan con diagnóstico, la presunción, llevan ya una situación avanzada con metástasis por todas partes inabordable. Peligros para salud mental, peligros para los trabajadores, peligros para las condiciones de trabajo. Listas de espera brutales, reconoce el departamento un 38% de aumento en listas que nosotros no llamamos de espera, llamamos de desespero, porque es desesperante, tenemos esperas de más de un año para atender a un especialista, de más de un año y en todo caso las han contado mal. Acabando, ley 1597, ¿cómo hacer? ¿Cómo nos tumbar ese proceso privatizador que impera? Todo lo que sirva, sirve. Puede parecer muy pragmático, pero es así. La 1597, por supuesto, esta es la sin anestesia. Hay que intentar derogarla si podemos, ojalá tanto, si fuera así. Si no, desactivarla, si no romperla, atacarla, superarla, en definitiva, desmontarla, de una manera o de otra. Por lo jurídico, sí, por lo social, también, por lo penal, también, por lo político, por supuesto, por todas partes. Si ellos, que saben manejar el lenguaje y que saben manejar los jueces y los tribunales estuvieran en nuestra situación, seguro que encontraban maneras de atacarlo. Porque la ley general de sanidad, en el 86, en el capítulo 2, 90, 94, que decimos a veces para simplificar, tenemos que quitarlo porque es el que da entrada, sí, pero es el que da entrada diciendo cosas, como por ejemplo, que para que se pueda conceder, concesionar una asistencia, previamente, habrá que demostrar la utilización que no ha sido posible una utilización óptima de sus recursos, que no haya afán de lucro en esa concesión, que no se dan incompatibilidades, compañías y compañes, si aplicamos la ley de incompatibilidades que parece ser que tiene objeción de conciencia permanente, empezaremos a aclarar la situación, solo con eso, y esto está escrito, inspecciones, ha salido la más alta inspección, oye, compañes, la más alta, la de en medio y la de abajo, en Cataluña, no sé aquí, han desaparecido el cuerpo de inspectores sanitarios, no existen, se los han cargado, no hay inspecciones, porque así no hay rastro, no hay rastreo, hay que pararlos, ni un euro más se puede externalizar, estoy realmente acabando, hay que incorporar para ello a la ciudadanía, eso se llama participación, pero no con una retailla la participación, la participación con co-decisión, decidiendo con, realmente, como titulares, en un proceso de reversión, aplicando todas las cláusulas que nos favorezcan, en la 15-97, en la 16-12, en todas las, en la General de Sanidad, y realmente, como decía, ha acabado prácticamente, bueno, me ha tenido, son los 16-17 minutos solamente, pero estoy ahí, compañeros, compañeros, incorporar a la ciudadanía es la gran cuestión, y no es una propuesta de la asignatura de la María, y así, por cierto, y la participación, no, no, la participación es fundamental, no hay alternativa, sino, nos hacemos con el relato y sacamos a la gente a las calles, por razones, por ocasiones, por necesidad, y porque, acabo, cuando se lucha, de verdad, cuando se lucha, se corre el riesgo de vencer, y porque, como decimos siempre en Marea Blanca de Cataluña, salud es luchar porque luchar es salud. Gracias. Gracias, Toni, por ajustarte, ha sido muy formal, es verdad, y por esos ánimos, madre mía, muchas gracias. Pasamos rápidamente a nuestro último ponente, Sebastián Martín Recio, viene de una larga trayectoria, principalmente en la política institucional, si no digo mal, y es miembro de la coordinadora andaluza de Mareas Blancas. Tue la palabra, compañero. Buenas tardes. Comienzo con esta primera diapositiva, en la cual se ve la evolución que en Andalucía ha tenido el número de asegurados y el número de primas. Es como si fuera un titular. El caso es que, fijaros bien, estamos cerca de los dos millones de personas que en Andalucía tienen un seguro privado de salud. Partiendo de esta realidad, viene el primer análisis que yo creo que es común a todas las comunidades autónomas y es qué es lo que ha ocurrido. Ahora mismo, en el Estado, hemos superado ya los 13 millones de pólizas de seguros privados. Quizás sean más porque no están actualizados los datos después de la pandemia. Está claro que el primer aliado de la evolución ascendente de los seguros privados de salud es el deterioro de la sanidad pública. En Andalucía, concretamente, en la primera crisis, la de la burbuja inmobiliaria, durante diez años, el presupuesto de la Junta de Andalucía para sanidad tuvo un recorte de mil millones anuales. De modo que hemos partido, digamos, de una situación con un agujero presupuestario no recuperado de once mil millones de euros que ha sido el gran lastre que la sanidad pública ha tenido. Sobre este agujero se incorpora lo que es la crisis de la pandemia que viene a colocar a todo el conjunto de la sanidad pública andaluza y muy particularmente la atención primaria al borde del límite. Y ha resultado curioso cuando se analiza la gestión, por ejemplo, que la Junta de Andalucía ha llevado a cabo que todos vimos que el Gobierno del Estado había repartido una cantidad de 16.000 millones de euros llamados fondos COVID. Concretamente, en Andalucía, para sanidad, para el reforzamiento de la sanidad pública, estaban destinados mil millones de euros. Nosotros hemos preguntado, como Morea Blanca, tanto al Gobierno como a todos los grupos parlamentarios, ¿dónde están esos mil millones? No nos han respondido nadie. No se sabe. Yo sospecho, he sido alcalde, conozco cómo funciona la Administración y estoy seguro que ha sido para obtener una cierta liquidez que la mayoría de las comunidades autónomas carecía. Pero, curiosamente, fijaros la paradoja. Acaba el 2020 y la Junta de Andalucía anuncia públicamente con gran satisfacción que ha tenido un superávit de 853 millones de euros. Ah, entonces, esos eran los mil millones que no te lo has gastado y lo tienes ahí como un superávit. Pero mira por dónde, en el 2021, el consejero de Salud anuncia que se va a gastar 890 millones entre el 2021, 2022 y 2023, o sea, lo que no se gastó en el 2020, se lo va a gastar ahora, en estos próximos tres años, en reforzar la atención primaria, la atención especializada, etcétera. Pero luego analiza y otra declaración a la semana siguiente, dice, tenemos reservados 450 millones de euros para, si hace falta a la sanidad privada, darle, por aquello de la colaboración público-privada cantidad suficiente para que compromete la actividad asistencial que ahora mismo está saturada. Punto uno, deterioro de la sanidad pública. Pero es que la sanidad privada también tiene su estrategia que también es estatal. La primera es que han sido capaces de aglutinarse en torno a una fundación donde hay más de 40 grandes empresas, donde están los bancos y todas las aseguradoras sanitarias que se llama IDIS, Instituto para el Desarrollo y la Integración Sanitaria. Un discurso que bajo el paraguas de la colaboración público-privada se ha convertido en un lobby que está actuando a todos los niveles. Por ejemplo, en los fondos de reconstrucción europea ya están presentes, están presentes en la comisión que va a distribuir esos fondos y están presentes, cuidado con esto, en la estrategia general de servicios sanitarios que en este país se está llevando a cabo. porque este IDIS no solamente actúa como un lobby diciendo aquí estamos, dame subvenciones, le plantea al Gobierno medidas que pueden ser interesantes. Por ejemplo, medidas relacionadas con la fiscalidad. Hay una cosa que se llama, dentro de este IDIS, una estrategia que se llama el programa de incentivo a la sanidad eficiente. fijaros qué nombre, que es sencillamente que le digo al Gobierno, mire usted, quítele usted impuestos, haga usted una bonificación fiscal a todo el que tenga un seguro privado de salud, porque es que le voy a ahorrar a usted tanto dinero, porque me vamos a encargar nosotros de hacer las pruebas complementarias, las pruebas diagnósticas y visitas al especialista. ¿Se lo ahorra usted sanidad pública? Pues descuéntelo usted. Esto que parecía una barbaridad se concretó como realidad material en el Congreso de los Diputados con un voto unánime de todos los grupos, incluidos los nuestros, en el cual a todo, se decía en el proyecto de ley de ayudas urgentes al trabajo autónomo, que todo trabajador autónomo que suscribiera un seguro privado de salud iba a tener una exención fiscal de 500 euros al año. ¿Comprendéis? Pero es que hay más aliados, tenemos que analizar la política de alianza que tiene el sector privado, las pólizas. ¿Por qué llegan ya a 13, 15 millones? Tenemos, se ha señalado aquí, los funcionarios. Los funcionarios que tienen MUFACE, los de Justicia, los de las Fuerzas Armadas, son aproximadamente algo más de dos millones de personas, de los cuales el 85%, como pueden elegir entre Sanidad Pública, o privada, pues eligen la sanidad privada. Tenemos que gastar, digamos, cuidado en el lenguaje porque la mutua no solamente es un instrumento para la asistencia sanitaria, también cubre lo que son las jubilaciones y otras ayudas sociales. Entonces, el discurso, creo yo, los funcionarios no deben de entenderlo como una agresión a sus derechos, sino como una defensa de la sanidad pública que es diferente. Pero no solamente son los dos millones de funcionarios, es que la mayoría de los colegios profesionales, colegios de abogados, colegios de arquitectos, colegios de psicólogos, de una, colegios médicos, de alguna u otra manera, tienen en el panel de ayudas a sus colegiados seguros privados de salud. Casi todos los colegios de abogados, el que está colegiado, tiene ese seguro privado de salud, algunos con copago y otros directamente como un asegurado más. Pero no solamente eso, es que las grandes empresas, fijaros, y las grandes instituciones como ayuntamientos de capital y diputaciones, en las negociaciones colectivas, los sindicatos han conseguido arrancar cosas tan, entre comillas, interesantes como tener acceso a un fondo privado de pensiones o tener acceso a un seguro privado de salud. Te vas a una diputación y todos tienen su seguridad social, pero al mismo tiempo también tienen un seguro privado. Todo ese cómputo son los 13, 15 millones, pero la sanidad privada no solamente se fija en la asistencia sanitaria de carácter clínico, tiene ahora mismo una línea estratégica de mayor alcance en los cuidados sociosanitarios, en las residencias geriátricas, en los cuidados intermedios que todavía no están desarrollados con un estudio donde se habla de la hospitalización innecesaria de cientos de miles de personas en camas hospitalarias públicas que tranquilamente podían pasar a un espacio asistencial intermedio con menos personal y menos costes y a cambio de eso hacer un concierto. Esos son millones. Y luego habréis todos conocidos también cómo estratégicamente el punto vulnerable de la sanidad pública uno de los mayores son las listas de espera. Pues todos habéis oído hace dos años que IDIS le ofreció al Gobierno de España la cantidad de 1.500 millones a cambio de 1.500 millones quitar las listas de espera quirúrgicas y en Andalucía concretamente 135. Todo esto que se pone bajo el paraguas de la colaboración público-privada supone una tendencia a una expansión de estos seguros privados que va a colocarlos en una situación hegemónica a la hora de marcar la agenda la agenda de la digamos política sanitaria. Y el ejemplo más brutal que tenemos es que cuando se anuncia que van a llegar 70.000 millones de fondos de reconstrucción europea la denuncia que ha hecho la Federación de Defensa de la Sanidad Pública con el cuadro comparativo de todos los países pues España va a dedicar solo 1.069 millones de esos 70.000 o sea un 1,54% mientras que Italia que también va a recibir 70.000 millones va a dedicar 15.000 millones al reforzamiento. Con todo esto lo que quiero decir es que los seguros privados están en ese proceso de expansión pero nosotros hombre deberíamos de ver también cuáles son los puntos vulnerables débiles de esta digamos tendencia de los seguros privados intuyo por no decir que afirmo rotundamente que se está produciendo una burbuja de los seguros privados por cuanto el ascenso vertiginoso que tiene no va acompañado de un ascenso similar en recursos humanos e infraestructura en la sanidad privada la sanidad privada está entrando en procesos de colapso la sanidad privada aparte de que ya sabéis que tiene un filtro no quiere atender a personas mayores de 65 años no quiere atender a personas con problemas digamos oncológicos cardiovasculares etcétera la sanidad privada que no tiene un sistema articulado y coordinado de historias clínicas y por lo tanto es dispersa clínica no tiene atención primaria no mira los temas de prevención y promoción de la salud con todos esos defectos y está subiendo va a entrar en un proceso de crisis tremenda primero la baja remuneración que tienen los profesionales sanitarios dentro de la sanidad privada ¿qué ocurre? pues que si ese ascenso en póliza es tan grande aparentemente el negocio es decir la cantidad de ingresos que entran va a ser muy superior sin embargo hay una cosa que yo tengo aquí una diapositiva que lo puede a ver si la encuentro bueno la tengo aquí y es que es curioso aquí está aquí fijaros bien esto es el caso de Andalucía fijaros las dos columnas de arriba porque esta diapositiva lo que dice es que más del 30% del gasto sanitario total se lo lleva el gasto sanitario privado pero desglosando fijaros desglosando el gasto sanitario privado que son en el caso de Andalucía 4.548 millones de euros de gasto sanitario privado el 75% prácticamente es dinero del bolsillo mientras que el 25% es de los seguros fijaros lo que está ocurriendo una persona de un nivel económico medio tenía la costumbre era hipertenso de ahí una vez al año al cardiólogo ve al especialista le hace bueno pues una ecocardiografía total 300 euros pues mira me lo gasto pero luego observa que tiene un problema de columna y quiere ir también al traumatólogo o tiene que hacer una resonancia por lo privado dinero del bolsillo dinero individual que voy al especialista privado otros 300 porque es que resulta que tardan seis meses en hacerme el TAC o la resonancia en el servicio público y ya me voy gastando 600 800 euros al año y me dice un seguro privado pero si usted por 50 euros mensuales puede tener un seguro privado o sea se va a ahorrar dinero y puede ir a 14 especialistas barra libre entonces esta persona que antes iba con dinero de su bolsillo este 75% a dos especialistas ahora saca el seguro privado pero el cómputo total del dinero que circula para gastos privados no se altera tanto y se está produciendo una contradicción y es que los seguros privados tienen un incremento de la demanda porque hay un incremento de póliza pero no tienen un incremento proporcional de ingresos porque parte del dinero del bolsillo se ha ido al dinero de los seguros y el cómputo total no se ve tan alterado claro ¿cuál es la respuesta? primera respuesta necesito personal ¿quién se la da? la solución los colegios médicos los gobiernos de derecha que aquel complemento de exclusividad que cobraban los médicos por ponerle un ejemplo por solo estar en la sanidad pública se lo dan a todo el personal vaya a la pública o vaya a la privada eso ha ocurrido en Andalucía con lo cual la privada de pronto tiene un contingente de médicos proclives a trabajar en la sanidad privada que antes no lo tenía segunda cosa que van a hacer y que están haciendo diversificar las pólizas copago en algunas pólizas una diversificación con unos contratos o una cartera de servicio en función de lo que pagues y un acceso a determinados centros y a determinados superespecialistas en función de lo que pagas es decir no va a haber una medicina para rico y otra para pobre no va a haber una medicina para muy rico para rico para menos rico para algo rico es decir va a haber una diversificación donde los funcionarios no sabemos en qué lugar de la escala van a estar me imagino que van a estar dentro de esa escala bastante más abajo de lo que piensan después de la diversificación van a incrementar la selección de pacientes en función de los riesgos y van a ser mucho más estrictos y con esto voy a lanzar una idea que estoy estudiando desde el punto de vista jurídico y es lo que se llama el derecho de disputabilidad todo habéis visto en el documental de Michael Moore chicos como una mujer que le aparece un cáncer de útero viene el abogado de la aseguradora privada y le dice mire usted es que usted tuvo no sé si le digo una gonococia o un papiloma hace 10 años y usted no lo ha declarado por lo tanto usted pierde todos los servicios que tenía contratado el derecho de disputabilidad está recogido en la ley de contratos del estado de la ley de contratos públicos perdón entonces cualquier aseguradora que considere que el paciente ha ocultado no ha dicho lo que realmente tenía y aparece luego la enfermedad un infarto pero si usted era hipertenso y no lo dijo un cáncer pero si usted tenía tal y no lo dijo puede rescindir todo tipo de servicios y esto ya se está dando me he metido en internet y aparece una página sobre los seguros con personas de cáncer pues bien las personas que en una clínica privada con un seguro privado aparecen con cáncer si hay pruebas que puede haberla de que ha tenido cuadros anteriores que eran previos relacionados con el cáncer que ahora tiene y no lo ha declarado desaparece todo el derecho que tiene a esa cartera de servicio del seguro privado lo que sí ocurre que en este país todo eso va a la seguridad pública a los servicios públicos es decir un trasiego del personal de riesgo de mayor coste de lo privado a lo público lo privado coge el dinero y cuando no lo interesa lo manda a lo público ese derecho de disputabilidad los expertos deben de estudiarlo porque yo me imagino y con esto voy concluyendo que en un momento dado una persona quiere hacerse un seguro privado porque lleva 20 días no lo atienden está esperando seis meses en la lista de espera de una pequeña intervención y tal voy a sacarme el seguro privado y le dice el comercial nada no se preocupe usted firme aquí no le pide como se pedía hace muchos años un certificado médico estudios previos para ver que no tenía enfermedades firme usted aquí y claro cuando lee la letra pequeña pone el tomador del seguro declara bajo juramento si quieres poner que no tiene antecedentes ninguno ni cardiovasculares ni de enfermedades osteoarticulares ni de familiares con problemas digamos de cáncer etcétera etcétera eso no lo lee yo firmo 50 euros que voy a pagar al mes voy a tener resuelto el tema pero yo tengo ya el papel por si algún día lo necesito decir es que usted firmó que no tenía nada y usted sí lo tenía entonces concluyendo hay una estrategia de la sanidad privada nosotros tenemos que tener una estrategia una estrategia y abrimos llave plano jurídico está bien la proposición esta que se ha presentado en el congreso para digamos que se derogue el 1597 muy bien pero no olvidemos la perspectiva europea que la ley de transposición que hay en España que ya la comenté del 2017 donde se recoge esa directiva europea de que todos los servicios públicos pueden ser objetos de concesión administrativa es un frente jurídico frente jurídico frente político oye congreso ayuntamiento parlamento tenemos que llevar todos estos problemas clarificados bien explicados frente social fundamental las plataformas las mareas todo lo que supone movilización tienen tenemos que conseguir que la gente tenga a un conocimiento de lo que hay b una conciencia sobre lo que hay y c una organización plural diversa como movimiento social etcétera ante lo que hay con esos tres elementos podemos ir avanzando pero no olvidemos y hoy cuando Isabel estaba comentando todo lo que supuso igual que Pedro todo lo que supuso en Arcila en Valencia la lucha para conseguir rescatar una cosa que es pública la cantidad de obstáculos de amenazas de intimidaciones o sea es un enemigo muy poderoso estamos hablando del IBEX de todas las grandes empresas que están metidas aquí y que para colmo están incluso marcando la agenda de la distribución de los fondos de reconstrucción europea he terminado gracias bueno pues no tenemos mucho tiempo pero nos queda un ratito para el debate así que abrimos palabras dale compañero hola buenas tardes se me oye si se te oye el ticlaro yo formo parte de la marea blanca de la mesaz marea blanca de aquí de Madrid y me sorprende mucho que a lo largo de todo el día ninguno hayamos estado confinados ni hayamos pasado una epidemia ni hayamos tocado la ley de salud pública estatal y el desarrollo comunitario de la ley de salud pública estatal cómo se está contemplando eso en las distintas comunidades autónomas qué pasa con el el control de la contaminación de las aguas véase el mar menor qué pasa con la contaminación atmosférica véase ahora de la isla bonita qué pasa con todo el control epidemiológico y medioambiental qué pasa con los determinantes sociales cómo están tratando eso las comunidades autónomas que en teoría van más adelantadas que Madrid a nivel del desarrollo de la salud pública porque en Madrid la ley de salud pública está metida en un cajón directamente pero el boceto que salió salió desde la colaboración público-social para nada equipos multiprofesionales dentro de los departamentos de salud pública de las comunidades autónomas equidad determinantes sociales igualmente me gustaría que si no para hoy por la hora que ya es para la próxima reunión en la que nos veamos que creo que tenemos que vernos cada vez más a menudo salud mental no solo salud mental y los derechos del testamento vital y demás sino que esta mañana sin ir más lejos los medios de comunicación denunciaban enfermos de ELAS y demás que se están suicidando porque eso en Madrid no sale adelante queremos que se suiciden o queremos que mueran dignamente muchas gracias a todos y me gustaría que a lo mejor al final o cuando vea la mesa tuviéramos un minuto de silencio para los profesionales que se nos han ido por la epidemiología gracias compañera alguna palabra más por este lado no sé si Amparo le quieres quieres intervenir por estos dos temas soy única poniendo en apuros ¿verdad? no 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 ha hecho no por favor ha hecho alusión al tema de la salud pública totalmente de acuerdo lo que pasa es que habíamos centrado no lo hemos tocado porque habíamos centrado la jornada concretamente en las herramientas que podíamos utilizar para el tema de la desprivatización no por nada porque son temas que nosotros llevamos y que estamos trabajando en el Congreso ¿no? lo que ha planteado ya aprovecho para decirle a Sebastián que como lo que comentaba ante Manuel de los millones que Rosa está buscando preguntándole a la ministra y que está en paradero desconocido pues para para negociar ahora mismo que estamos negociando los presupuestos no hemos llevado cifras dado el éxito que tuvimos con los del año anterior pues no llevamos cifras sino que llevamos pues lo que tú has comentado antes del doble en los seguros privados que no desgraven los 500 euros que has comentado a los autónomos o a las distintas empresas que eso no desgrave eso lo llevamos que la alta inspección que es un cuerpo que a nosotros nos parece esencial ahora mismo que el el hospital central que lo hemos dicho muchas veces no tendría por qué haberse construido si la alta inspección hubiera cumplido con sus funciones porque era eran presupuestos finalistas presupuestos que venían para sanidad y ahí hay un cuerpo que tiene perfectamente definido cuáles son sus funciones y estaban dentro de ella entonces claro si desde algunos partidos estamos criticando continuamente el cómo se gestionan los recursos y resulta que cuando tú ves la responsabilidad del ministerio pero no queremos no queremos que le veas más cómodo mirar para otro lado pues nosotros eso lo llevamos a los presupuestos generales del Estado que la alta inspección esté dotada y que desarrolle sus funciones como está en la ley no decimos nada más que se aplique la ley y luego pues lo tercero que llevamos que lo hemos perdido hace tres días es lo de las mutualidades de funcionarios que los nuevos que no era una revolución o sea que las nuevas incorporaciones de funcionarios fueran al sistema público no es que fuéramos a desmantelar nada bueno pues de momento eso ya sabéis que no ha sido posible en la en el proyecto que llevamos de la revisión de la 1597 está introducido está ahí puesto y ya me contarás lo de la ley de la la transposición europea porque esas cosas hay que leerlas todo con lupa ¿sabes? entonces no sé si había alguna cosa más ¿no? que se recoja eso un poco en la ¿cómo se está trabajando a nivel de las distintas comunidades autónomas? esos son los temas porque si hay campo para subcontratar y colaboración público-privada son los laboratorios a nivel de salud pública y eso en Madrid está muy claro que van a ir directamente a laboratorios privados sí no lo dudes vamos o sea no lo dudes por eso por eso he comentado lo de la única herramienta que nosotros tenemos es el que la alta inspección funcione es que no tenemos otro por mucho que hemos buscado pero lo hay entonces en eso estamos trabajando la ley del 2011 que tenemos de salud pública yo he dicho cuando estaba diputada he denunciado una vez dos veces no me acuerdo ya cuántas de que estaba en un cajón estaba pendiente de ser estrenada que a nadie le interesaba vamos o sea que las cosas eran un poco retomando el inicio de la jornada o sea todo lo que es protección a la salud no es rentable eso no es rentable entonces uno de los problemas que tenemos bueno el problema principal que tenemos es desmedicalizar y eso no es fácil no es fácil pero vamos que estamos en ello vale Carmen bueno yo quería apoyar esta idea de lo que está diciendo Amparo Botejara y decir que nosotros en San Marea Blanca en pleno momento de la pandemia con unos quiebros horribles y una situación tremenda recurrimos a la alta inspección y esto lo quiero denunciar aquí públicamente dándole una cantidad de argumentos para que hiciera una intervención en Madrid porque estamos totalmente absolutamente desprotegidos teníamos esa sensación y la seguimos teniendo y todavía eso fue el año pasado no hemos recibido respuesta me parece que eso los políticos que están gestionando lo que es de todos que es nuestro como decía Tony Barbará y otros compañeros deben de poner a esto una solución y es algo que yo he pedido en una de las digamos en las líneas de de peticiones que creíamos que se deberían de hacer y lo digo aquí para que se sepa que ahí lo tienen aparcado pero ni siquiera han sido bueno capaces de decir que lo tenían y esto como se dice el silencio administrativo creo que es ya de época franquista sinceramente gracias compañera pues como no hay más palabras van a replicar los ah perdón no lo veía dale compañero dale perdona hay una serie de cosas que se han dicho en el sentido de que indudablemente tenemos que recordar como decía la compañera de Galicia que el señor Núñez Feijó aquí en Madrid hace muchos años fue su secretario del instituto del INSS ¿no? y que indudablemente fue el que llevó a cabo todo este planteamiento privatizador que ahora sufrimos y que en Galicia está muy avanzado porque él ha sido el artífice de todo este proceso privatizador en el que nos encontramos ese es uno de los mayores culpables de esta situación si es que hay que buscar alguno que indudablemente los ciudadanos al no haber respondido adecuadamente ante ese robo manifiesto que se nos viene y se nos ha venido encima al no haber respondido también adecuadamente pues tenemos también nuestra parte y por eso estamos aquí reunidos para profundizar sobre ello por otra parte he de matizar que cuando se habla de desprivatización es porque asumimos que ya estamos en el camino de la privatización o no vamos a ver si nos aclaramos compañeros estamos en el camino de la privatización por eso hablamos de desprivatización perdón gracias compañero no he terminado disculpa no he terminado si se me permite claro un momentito por supuesto por otra parte de anunciar que imagino que también lo conoce se conocerá que CAS la coordinadora antiprivatización de la sanidad con rango estatal no solo aquí en Madrid ha presentado una ILP con respecto al tema este de la 15 barra 97 y que una vez que estén las firmas si no se lleva adelante presentará un recurso de amparo ante el tribunal constitucional entiendo que además la parasitación de lo público por parte de lo privado tiene unos artífices pasivos que han sido también los propios sindicatos de clase fundamentalmente de este país que han sido los mayoritarios en las juntas de personal y en los comités de empresa que han tragado con todo lo que la administración les ha ido poniendo encima y firmando porque se lo han mandado sus máximos dirigentes porque se ha votado por parte de los afiliados vamos a ver si la LOSCAM que es algo que indudablemente se denunció en la calle pero que al final se firmó por los sindicatos tiene sus connotaciones y por otra parte he de decir que indudablemente como decía nuestro prócer y gran profesional la unidad de acción es fundamental si queremos verdaderamente darle a este proceso privatizador unas señas de identidad en ese sentido también el sábado pasado estuve con una coordinadora de barrios y pueblos de madrid en la casa del pueblo de carabanchel que llegó a una serie de acuerdos y que bueno sería muy largo relatar aquí y ya de alguna otra forma podré expresarme tienes además que ir terminando porque nos va el tiempo compañero lo siento termina gracias y bueno me parece que es importante todo lo que se ha dicho durante todo el día y hay algunas cosas que quería subrayar sobre todo al hilo de la intervención de Sebastián del final creo que ha descrito perfectamente el escenario en el que cómodamente la iniciativa privada se está desarrollando en España hay un escenario que es el doble aseguramiento que se permite en España y que está permitiendo la realización de selección de riesgos han mencionado muy bien la selección de riesgos mencionando ese documental incluso en Estados Unidos ha habido un debate entre demócratas y republicanos sobre si en un país en el que predomina el aseguramiento en el que se está hablando del aseguramiento sobre el posible el posible acceso al historial clínico de los pacientes antes de asegurarlos o no asegurarlos sobre en España eso está totalmente permitido es totalmente accesible para las compañías aseguradoras el historial tal y como se está mezclando y parasitando la sanidad pública con la privada Isabel esta mañana mencionaba si has mencionado tú eso de seleccionar los riesgos seleccionar los riesgos Isabel cuando decía que en Alcira en las comarcas de alrededor pescaba utilizando esa metáfora las embarazadas para que fueran a dar a luz desincentivando que fueran a lo pública está permitiéndose a la privada seleccionar los no riesgos o sea selecciona los riesgos para apartarlos y selecciona los no riesgos para gastarlos pero es que además hay una transferencia de riesgos es decir Muface en su memoria anual que está accesible establece que está prohibida la transferencia de riesgos y que será sancionada si una empresa una empresa aseguradora transfiere un paciente de riesgo a otra empresa aseguradora si a Sisa le pasa un paciente complicado a Adeslas o si a Adeslas se lo pasa a Sisa pero todos los años desde hace bastantes años el balance entre altas y bajas que se producen entre los asegurados de los funcionarios es favorable a las bajas en Asisa y a Adeslas y a las altas en el sistema sanitario público eso nos está señalando pero tenemos que evidenciarlo que hay un colectivo de personas que han optado de los funcionarios de los dos millones de funcionarios que han optado por la sanidad privada pero que en determinado momento optan por trasladarse a la pública mayor que los que recorren el camino contrario así como las compañías aseguradoras tienen su sistema defensivo en el sentido de que si a Sisa le traslada a Adeslas pacientes de riesgo y lo demuestra Adeslas se defiende se defiende denunciando esa situación obviamente y por tanto esa situación puede ser sancionada en cambio los que se transfieren de riesgo hacia la sanidad pública el sistema nuestro sistema no tiene esa defensa en cuanto a la transferencia de riesgo y están produciéndose una transferencia de riesgo o sea que es un escenario muy cómodo el del doble aseguramiento que está permitiendo la selección de riesgo y la transferencia de riesgo es decir que habrá que modificar reflexionar sobre ese escenario y modificarlo en lo posible yo quería hacer otro comentario que ya lo he hecho en privado en alguna ocasión de que en el 94 cuando cuando en el congreso de la asociación de defensa de sanidad pública de la FAJ en León recibimos a un a un experto de la Organización Mundial de la Salud noruego que Marciano creo que se acordaba del nombre me lo comentaba antes que decía los profesionales y los trabajadores de la sanidad pública trabajadores y profesionales se distribuyen en una curva de Gauss hay un 2,5% que son misioneros y un 2,5% que son sinvergüenzas y luego está todo el resto del colectivo que se desplaza en un sentido o en otro depende de los incentivos que se manejen para desplazarlo en un sentido o en otro y en esa situación estamos es decir la respuesta de los profesionales de Alcira de Alcira al tema de la reversión de la privatización distinta a la que se está produciendo en Torrevieja es porque hay una utilización adecuada de los incentivos y de la de la información que se da a los profesionales para desplazarlos en un sentido o en otro entonces nosotros estamos un poco no tenemos una estrategia común para combatir a una fuerza que sí tiene una estrategia común perfectamente preparada perfectamente estudiada y como decía también Isabel decía los economistas retuercen la realidad hay una frase de Varoufakis que dice que la economía es ideología con ecuaciones tenemos que entender las ecuaciones para salir de la situación en la que estamos tenemos que entender cuáles son las reglas del juego que a veces son muy complicadas que a veces son muy complicadas y que nos impiden el ver claramente cuáles son las vías de salida nada más gracias pues pasamos a la réplica de la mesa vamos a hacerlo en orden inverso al que hemos hecho antes y lo que se os voy a pedir es que seamos muy breves para no comerle tiempo a la mesa que viene después entonces empezamos con Sebastián primero a la compañera que se ha referido al tema de la salud comunitaria los temas preventivos decirle que por lo menos en el caso de Andalucía las mareas blancas tenemos una línea de trabajo muy fuerte en los barrios la última movilización ha sido contra una incineradora de residuos digamos neumáticos etcétera estamos con los de Alien contra los megaparques fotovoltaicos que están digamos liderando las propias hidroeléctricas estamos organizando hemos organizado cursos conferencias con el tema de la eutanasia pero es verdad que hoy tocaba un poco este tema pero hay una cosa que se ha comentado que quiero decirla porque la alta inspección no solo la alta sino la alta la media y la baja inspección no sé qué es lo que está ocurriendo pero en todos sitios se le está digamos atando en corto en Andalucía el fraude de idental con 200.000 afectados un inspector de centro denuncia con dos denuncias y una de ellas pidiendo que se cierre ante la mala frase que se estaba haciendo ¿qué fue lo que pasó? le abrieron un expediente al inspector que luego fijaros cuando cambió el gobierno y entró el PP tuvo el gesto de levantarle ese expediente disciplinario y bueno y así os puedo decir que otra maniobra muy fuerte del sector privado dentro de la inspección son los inspectores o los médicos perdón de las mutuas que en Andalucía tenían una directriz para que los inspectores de la UMI de la Unidad de Evaloración Médica de Incapacidades se reunieran con los médicos de las mutuas para concertar las altas laborales y las altas las estaban dando los médicos de las mutuas denunciamos eso y a dos inspectores que se negaron a hacer eso lo sancionaron también luego le quitaron la sanción pero durante un año lo mandaron a unas oficinas a la extra radio y termino siempre que ha habido una crisis siempre hay en ese proceso de crisis hay una merma un recorte con los servicios públicos en la crisis del 92 recordaros que vino el informe a abrir Martorell en el 95 que realmente lo que hay ahora un copago pero que en vez de pagarlo al Estado lo estamos pagando o lo están pagando a la segura privada la crisis de la burbuja inmobiliaria pues ahí tenéis la gran cantidad de seguros privados que se han hecho las listas de espera y demás y ahora la crisis pandémica pues estamos en un proceso de reconversión que va a consolidar como no no andemos con cuidado con el dinero de la reconstrucción europea para el reforzamiento de la sanidad pública que realmente va a ser para la colaboración público-privada según viene en el propio informe se lo he mandado a Amparo el propio informe de la UE sí pues tres telegramas tres flashes muy breves uno a cuento de las los controles en definitiva de las inspecciones por arriba por en medio y por abajo efectivamente y recordar que María Blanca ponemos en nuestro papel de 38 puntos reivindicamos la creación de auditorías ciudadanas que es una forma específica de auditoría y como saco el nombre saco a la gente que más ha trabajado el tema que es Audita Sanidad y quiero mencionar hoy aquí porque es de bien nacido ser agradecido que nos ha abandonado en esta época un gran luchador al respecto que era fue el compañero José Luis Ruiz Jiménez al que evidentemente encontramos a faltar en María Blanca dos enfermedades mentales malestar mental se quiere psiquiatrizar todo se quiere pasar a la especialidad de que todos vayamos al psiquiatra se quiere en definitiva que aumentemos el consumo de psicofármacos y somos el récord de Europa del mundo mundial en definitiva hay malestar mental y como los que parece que nos gobiernan no entienden no quieren entender para salvarse dicen que al menos en Cataluña van a contratar a 150 psicólogos y ale asunto resuelto y los van a poner donde y que tipo de psicólogos y con que acreditación psicólogos industriales que con que experiencia clínica pero como pretenden realmente resolver un problema de esa complejidad cuando precisamente están cargando la atención primaria que es el primer abordaje el primer contacto en todo caso ese apoyo psicológico será en la atención primaria que hará la criba y la necesidad de hacer lo que tengan que hacer brutal y la última a nivel presencial insisto en el tema la estrategia absolutamente premeditada es la destrucción de la relación del paciente enfermo con el equipo de atención de familia como dicen los cubanos del médico de la familia dicen ellos bueno pues no eso hay que acabar con ello porque evidentemente no arroja beneficios ni dividendos sustanciales presencial que quiere decir que quiere decir no el resolver la burocracia de hacer papeles y bajas y nada eso lo puede resolver efectivamente a quien le diga con una mínima instrucción presencial quiere decir tocar oler mirar palpar visitar escuchar reír llorar con los pacientes longitudinalmente a lo largo de la vida y generando una transferencia de unos a otros y de otros a uno si se cargan eso se han cargado el sistema y van a cargárselo porque ya se lo han cargado así es que insisto que nosotros en Cataluña hemos tenido una movilización el día 30 de junio reivindicando el retomar la atención primaria al que se movilizó realmente inexplicablemente toda Cataluña tuvimos movilizaciones en un montón de sitios en definitiva en Marea Blanca hablamos de ojo con la medicalización ojo con la medicamentalización más humanización y desde luego nunca hemos dirigido a nuestra gente contra los trabajadores de la sanidad a los que hacemos víctimas no culpables son las primeras víctimas por cierto les recordamos que si consiguen robotizar efectivamente la asistencia al final ellos también van a sobrar perdón vale telegráfico también bueno yo creo que es importante que no nos roben el lenguaje efectivamente Madrid ya nos han robado hasta la palabra libertad o sea segunda cuestión pero también lo pedimos para todos el gobierno de Madrid es el gobierno de Madrid el del Estado no es el de Madrid lo digo porque muchas veces se confunde el gobierno de Madrid no no es el gobierno del Estado el de Madrid ya tiene lo suyo que es bastante peor por cierto que el del Estado ahora a ver no hemos entrado en otras cosas porque ya se ha dicho en esta mesa no nos han pedido entrar en otras cosas a mí me hubiera gustado desde luego hablar de la salud pública de la salud mental de la objeción de conciencia para realizar interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública que en Madrid es una auténtica vergüenza que no se puedan hacer interrupciones voluntarias en los hospitales públicos o como ahora están dilatando la constitución de esa comisión necesaria para desarrollar la ley de regulación de la eutanasia pero es que no nos daba para todo nos pidieron que nos centráramos en los procesos de de desprivatizar lo privatizado ¿no? y en eso nos hemos centrado yo encantado cuando haya otra oportunidad de hablar de todas estas cosas porque son superinteresantes y dos cosas para bueno y por cierto también me gustaría hablar de la colegiación obligatoria para ejercer determinadas profesiones en el ámbito de la sanidad que creo que es fundamental también ¿no? que perdimos una campaña una sentencia en su momento hay muchas cosas para hablar pero no hay tiempo entonces bueno pues cuando se pueda hacerlo otra cuestión yo creo que a Feijó hay que darle los méritos que tiene pero privatizar la sanidad no ha sido suya digo cuando estuvo en el Insalud porque él fue director general del Insalud hasta el 2000 lo que sí tiene mérito es que privatizó el servicio de correo eso sí pero aquí no le dio tiempo porque se hicieron las transferencias le quitaron el juguetito ya lo ha hecho en Galicia pero en el Insalud no le dio tiempo y otra cuestión a ver en Madrid yo no creo que se vayan a privatizar los laboratorios porque ya están privatizados ya hay un servicio un laboratorio privado centralizado no hace falta ya bueno se privatizará algo más pero ya está privatizado se me olvidó comentarlo antes está dentro de ese grupo de hospitales también privatizados a ver los sindicatos de clase somos mayoritarios porque no votan los trabajadores los demás no son mayoritarios porque no les votan en el gobierno están los los partidos que gobiernan porque les hemos votado para que estén los que no se les ha votado no están en cualquier caso los sindicatos de clase no hacemos leyes no las votamos eso lo hacen los partidos políticos los grupos parlamentarios que para eso les elegimos en cualquier caso ya dije antes comisiones obreras en concreto no solo no votó la LOSCAN sino que hizo una huelga el día 15 de diciembre del año 2001 y otra contra la ley general de sanidad en 1986 y finalmente a ver a mí el debate este de los seguros privados bueno está bien pero pero lo relevante lo relevante es que hay que apostar por potenciar la sanidad pública esto es una consecuencia esto es una consecuencia si se deteriora la sanidad pública se ha dicho lista lista de esperas quirúrgica de consulta atención primaria cierre de los centros de 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 urgencias en la atención primaria pues esto claro es un un coladero para para los seguros privados y para la atención primaria por lo tanto el objetivo es potenciar la sanidad pública y evitar las privatizaciones e intentar revertir lo que está privatizado bueno yo creo que lo que está pasando es un poco a cuenta de la policía que nos permite no es la que nos tiene acción que nos está perdón es la doctrina del shock yo creo que han aprovechado la pandemia como decía el roto dadme un virus y cambiaré el mundo y yo creo que lo que han aprovechado porque estaba preparado el sistema para privatizarse y para destruir la atención primaria lo llevan preparando tiempo y es una oportunidad de oro lo que está pasando claro que nosotros como con respecto a lo nos hemos movilizado en Galicia SOS Sanidad de Pública es una mezcla de sindicatos de clase de organizaciones ciudadanas de pacientes de médicos de la asociación para la sanidad pública y hemos puesto mucha gente en la calle pero la situación es difícil porque yo al contrario de lo que dice el compañero de comisiones obreras creo que realmente existen seguros privados porque está desmantelada la sanidad pública y los mismos que están aprovechando el seguro privado son los que están desmantelando la sanidad pública entonces yo creo que tenemos que organizarnos todos 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 y ni un paso atrás organizarnos todos y quizás sería interesante con respecto a la alta inspección no sé tener a Isabel en un blog a la gente abogados porque nosotros a veces cuando luchamos contra el hospital de Vigo contra los problemas es que no somos abogados es que a veces nos encontramos que no tenemos a dónde ir y es importante que con la que está cayendo y con la que puede caer que con mucha inteligencia que hay aquí nos juntemos todos para intentar empezar a desprivatizar en todas las comunidades a la vez y empezar a organizar manifestaciones y movilizaciones en todas las comunidades a la vez para que porque eso es lo único que puede frenar desde los gobiernos que nosotros no podemos por desgracia pero dentro de los gobiernos que sea posible ir desde la calle e intentar cambiar la estrategia para como ellos utilizar cualquier resquicio y estar tener información como ellos tienen esos documentos de Elidis de todo donde ellos van a acudir para siempre decir lo mismo para siempre hablar junto para nunca enfrentarse entre ellos y estar unidos como todos los privatizadores y nosotros creo que tenemos que hacer lo mismo en la desprivatización y también decir que la telemedicina la atención primaria la telemedicina es lo que quieren desde hace mucho tiempo vamos a ver lo han ensayado en América la teleradiología ellos no quieren en un hospital privado y en un seguro privado no quieren gastar un radiólogo de presencia eso es carísimo ellos lo que quieren un radiólogo en Israel un radiólogo en la India y los radiólogos de Estados Unidos siempre han dicho primero por nuestra comodidad hemos apoyado la teleradiología por la noche luego por la tarde luego por la mañana y ahora nuestra radiología es tan mala y nuestra que es intolerable que yo incluso le digo a mexicanos que atraviesan la frontera hacen una resonancia aquí yo le digo vuelven a su pueblo que lo hacen mejor que aquí porque la radiología ha perdido todo tipo de prestigio y pero la cantidad de exploraciones que se hacen es tal que el negocio es tan redondo que eso es lo que menos importa entonces creo que hay cosas que no pueden seguir adelante hay que frenarlas y tienen que ser todos juntos bueno pues cerramos esta mesa con los agradecimientos a los ponentes y a la ponente una puntualización nos ha enamorado a todos y creemos que es un ejemplo el 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 proyecto que han desprivatizado en la comunidad valenciana en Alcira para mí es música oír lo que dice María Luisa sobre ir todas las comunidades a una privatizando ojalá pudiéramos hacer un proyecto el ejemplo lo tenemos y el camino lo vemos a marcar primer objetivo primer objetivo cambiar los gobiernos de las comunidades autónomas para poder por favor para poder privatizarlas primer objetivo bueno encantado yo también encantado espero que me pongo esto para besarte gracias